saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar un paseo que hicimos aquí en venezuela y lo que hicimos fue en lo que le vamos a mostrar acá es en la cuando pasamos el puente orinoco desde el estado alzuate y hasta el estado bolívar por el puente orinoquia y bueno vamos a ver dónde está el puente orinoquia fíjense allí está y el estado alzuate y está al norte y el estado bolívar está en el sur de ese puente entonces el recorrido lo hicimos de norte a sur si desde el norte hasta el sur atravesando el puente y para que nuestra travesía se vea hacia adelante lo que vamos a ver en el vídeo hacia adelante que se ve aquí hacia arriba entonces lo que voy a hacer es girar el puente el puente no el mapa está bien entonces bueno mientras giro allí también les adelanto que voy a colocar también un vídeo en donde hicimos un paseo hacia el parque la lluvizna en el estado bolívar entonces ahí tenemos el río orinoco en marrón que es el río más grande que tenemos acá en venezuela y bueno vamos a ver cómo lo pasamos por este puente bien ok vamos a ver qué es cómo fue esa travesía bueno aquí estamos ya en el puente el puente orinoquia sobre el orinoco y estamos en la parte del estado en suerte esta travesía desde aquí donde estamos duró unos tres minutos y bueno vamos a ver qué tal el puente y el río lo vamos a ver pronto cuando veníamos por el puente o cuando íbamos por este puente estábamos escuchando una música bien bonita pero a youtube no le agrada mucho la idea de que nuestros vídeos tengan música pues por y bueno aquí vemos el río orinoco fíjense lo extenso como les decía hace un rato este es el río más grande que tenemos aquí en venezuela y bueno vamos a seguir viendo a mí me parece que estamos en la parte más alta del puente del puente y ya vamos bajando hasta la parte del estado bolívar y vemos otra vez el río está la ciudad Puerto Ordaz y bueno pronto terminaremos esta pequeña travesía digo pequeña por lo corto entonces entonces ok ahí volvemos a ver el río fíjense ya está la orilla del río allí y esto significa que ya estamos terminando si la fuente nos va a comunicar con el estado bolívar en la ciudad de Puerto Ordaz y bueno esta es parte solamente de un próximo vídeo como les comenté hace un rato voy a colocar a subir el paseo que hicimos a el parque de la llovizma bueno esto es todo ya saben si esto les ha gustado la invitación a que le den like a que compartan y a que le den a la campanita saludo chao